¡Está muy chiquitito! ¡Tranquilo, bebé! ¿Con tu bibi? ¿Eh? ¡Uy! ¡Ay, que se me enfada! ¡Hola, bebé! ¡Buenos días! ¿Estás despertando ya? Sí. ¡Hola, mi niño! Toma mi vida. ¡Uy, uy, uy, achupe! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Hola, mi niño! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Ay, que no puedo abrir la ojita! ¡Ay, ya se está despertando! ¡Ay! ¡Hola, mi vida! ¡Ah! Bueno, no hemos dormido nada de siesta Clara se ha callado a las 5 menos cuarto de la tarde Y la tengo por aquí Y a las 5 ha empezado el bebé Que se había hecho caca Y quería que lo cambiase Entonces lo hemos cambiado Y ya no se podía dormir El papá me ha hecho un café Para ver si nuestro cuerpo aguanta un poco Y voy a estar aquí medio frito Todavía frito de tono Y Clara está aquí viendo Frozen en el móvil Que está preparando el papá La merienda, salchicha, tocado ¿Sí? Ah, y otra cosa que no he comentado Mira Esa es la serie que estamos viendo ahora mismo Es vecino De Netflix Ah, y sí Mi salón hoy por ahora está recogido De hecho, no son las cosas que están encima de la mesa El resto está recogido Y esto es lo que voy a merendar Mira, me he echado un yogur de coco Y ahora estos cereales que me vinieron en la última Txtabax Que tienen cacao y avellana Y es sin edulcorantes artificiales No sé, mira Lleva trocitos de avellana Es avena, creo, ¿no? Yo creo que sí Cada avena Vamos a mirarlo por aquí Vale Ah, aquí Granula de mezcla de cereales Sin azúcar añadido Con cacao y avellana Contiene azúcares naturalmente presentes Y los cereales son integrales Así que bueno Pues esa es mi merienda Y Clara hoy merienda Salchichas Y por aquí tiene batido de chocolate A ver Ala, ¿eso qué es? Para cuando pinten los macarrones Ponerlos ahí, ¿verdad? ¡Qué guay! Por colores Por colores Muy bien Venga, pintad macarrones ¿Os acordáis? El primer día de vida Que me enseñé que el bebé estaba comiendo Y él como terminaba con la boca Pues mira Sería igual Para cuando terminara de comer Acaba con toda la boca Llena de leche Se ha tirado en la teta Para por lo menos 40 minutos Hasta que el sol ha hecho plaf Y se ha despegado Me encanta mi bebé Estoy locamente enamorada Vamos Si de Clara estoy enamorada De mi niño Ay, mi niño Como ahora Clara se pone lleno a tal lado ¿Sabes? Digo, para que así tú no te has arrestado Ya, ya, ya Toma Si, para no Esto es que te estoy haciendo ¿Ya? Por favor Ya le has quitado los pantalones Los calcetines Muy bien ¿Tú no le has quitado los pantalones Los calcetines? Sí Madre mía, eres una hermana mayor Vamos Yo le quiero quitar el pañal y al bebé ¿Tú le quieres quitar el pañal, bebé? Sí 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 Yo creo que si te va a caer Mamá, papá, tí, te pasa, tí, te pasa Una patito pa tabano Es la olla en mañana Ay Han tingla Ma papá ña Una 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 Bail La Top Pea Fair Lo Venga, a ver entonces, tú le quitas el pañal. Venga, a ver cómo se lo quitas tú. A ver. No, me lleno. Venga, a ver, espera, 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 yo te los llevo para allá. Pero intenta no apoyarte mucho, ¿vale? Venga, ahí. ¿Va? Chuchu y cara. A ver, te pones. Esta. Es que es un momento. Es que es que existe tú. ¿Tiene gata? A ver. Sí, tiene gata. ¿Viste? 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 Amén. Hola, Clara. Hola, Estudito. Y a mi coño. ¡Buenos días! Dile hola, bebé. Hola. ¿Tú le das un besito a tu bebé? Mira, tenés la rosa. Sí, ese pijama es tuyo, ¿verdad? Es mía. De cuando tú eras bebé. ¿Le das un besito? Por ejemplo, utiliza el sonido para evitar que hay un peligro. Solo... Mira que tranquilito se ha quedado ahí a tu lado, ¿eh? Con lo nerviosillo que estaba. Mírala, pone el chupe, que se le ha caído el chupe. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ay, por favor. Y el otro le abre la boca. ¡Qué gracia! ¡Muy bien! ¡Qué hermana mayor, más buena! ¡Mamá, conmigo! ¡Ay, tu hermanito! ¡Ay, mi hermanito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mía, mamá, pillosa! ¡Ay! ¿Y te comes tú los carrillillos del bebé? ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! A ver, comete los carrillillos del bebé. ¡Ay, los carrillillos de tu bebé! ¡Ay! 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 ¡Ay, bebé! Y yo estoy comiendo un polvorón. Que todavía tenemos polvorones estas navidades. ¡Mmm! ¡No coges la bici, Clara! Y la tercera salida del bebé del piso. Ya estamos aquí en la cochera. Clara, y con su bicicleta. Hemos bajado, que hay... A bajar la caja de la mamá Ruy, a coger leche y eso. Y papá y digo, pues nos bajamos contigo. Y mientras tú haces eso de la caja y coger la leche y eso. Si podamos, vamos dos vueltas por aquí. A todo lo largo de la cochera. Pues mira, buenas son. Y el bebé se ha creado fritito. ¡Ay, mi bebé! ¡Clara! ¡Qué rico el flan! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Tenemos que cantar! ¡Mmm! ¡Mu, mi bebé! 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 ¡Mu, mi bebé!